Hola, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Ya preparándome todas las valijas. Voy a dejar una valija de invierno acá. Así que el que me alquiló el departamento me lo deja dejar en su casa. Así que una valija completa de invierno queda acá y me llevo la otra. Me llevo todo lo de verano. Y ya creo que estoy hace como 20 días haciendo el ayuno intermitente y hoy me siento mucho mejor. O sea, como que creo que se tarda como un tiempito que te lo tenés que bancar y me siento como mejor el estómago, muchísimo mejor. Miren, los empáticos nos duele todo en general. A ver si me lo tengo. ¿Sí? ¿Me lo ven bien? A ver. ¿Sí? ¿Me lo ven bien? Yo me lo voy. Bueno. Ay, miren, esto me lo regaló la señora que me limpia mi casa. ¡Qué amoroso! Sí, sí, y me lo escucho. Es muy precioso, ¿eh? Me lo regaló. Me dijo, te quiero mucho. Me dijo. ¡Aww! ¡Qué ternura! Es la parte de atrás que está como sucia. ¿Qué ternura? Sí, creo que está. Sí, ¿no? Sí. A ver, miren. Qué ternura Me dijo, te quiero mucho Me dijo Y nunca hablamos No hablamos ningún idioma Saben que es impresionante Cómo sin palabras Vos podés conectar con una persona De una forma Que la tipa dejó de fumar Dejó de fumar Dejó de fumar Le dije que deje de fumar Dejó de fumar Está contentísima que dejó de fumar No sé, es como No sé si es que me reza Todos los días reza acá O sea, todos los días reza Los musulmanes que se tienen al piso Todos los días reza acá conmigo No sé, creo que me puso Porque hasta estoy interesada En estudiar el Corán, la verdad Como que quisiera Entenderlo más Tiene cosas interesantísimas La verdad Ay, tengo una mala noticia Para darles Me da hasta ver Me da vergüenza Decirle lo que les voy a decir Porque yo dije algo Y no lo voy a poder cumplir Como para ver cuando yo No puedo cumplir con algo Te juro Que ayer Este PhD Dije No No va a ser un minuto No Dije Me quería hacer el esfuerzo Para conocerlo Porque pensaba Que tenía todo en común Pero de repente Me sobra Digo Pero ¿Se habrá metido una entidad En este? O sea No, no tenemos nada en común O sea No Sus creencias espirituales No tienen nada que ver Con las meas No cree en las almas gemelas No Tiene una Parece un agnóstico Es todo intelectual Todo intelectual No es No es Como desde la superinteligencia Es todo intelectual Me empezó a contar Lo que él sueña hacer Viajar por el mundo Feeding people No se le jure Debo ¿Quién es que? ¿Quién es que? No Es Este 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 demonio Sí que le hacen bien Digo ¿Cómo? ¿Qué? Digo ¿Qué dijiste? Digo ¿Quién es este demonio? No Le juro Dije Ay no No Le digo Nada Bueno Qué bueno Que me hayas comentado todo esto Porque yo no pensaba No era esto lo que vos me dijiste Es a mí No Era otra persona Le juro Es otra persona Pasó de ser el mudo Todo amoroso Todo humilde A ser un soberbio Insoportable Inbancable Le volvió a agarrar esos dolores De que a veces llegara Cagamos Le digo Ah bueno Ahora que veo Lo único que yo pensaba Que tenía en común contigo Veo que no lo tengo en común Entonces No vale la pena Encontrarnos Te voy a encontrar Me dice No tome ninguna decisión Impulsiva Me dice Le digo Está bien No la voy a tomar Porque yo prometí A todos mis seguidores Y me prometí a mí misma Y me di Y me di mi palabra Que te iba a conocer a vos Ay perdí mi palabra Perdí mi palabra A ver por esto Puedo estar pagando En otras cosas Creo que estoy pagando Por esto No, no Saben O sea Era algo que ya Dijo No, no Yo no le puedo dar Un minuto de mi tiempo A este hombre Estaba insoportable Era otra persona Otra Otra No sé si tiene Multiple personalities O si se metieron Algunos de estos demonios Para destruir O no sé El punto es que Le dije Ah bueno Entonces ya veo Que no tenemos en común nada O sea Lo que pensé Que teníamos en común Lo tenemos Y si vos no crees En las almas gemelas Obviamente Yo no voy a ser tu alma gemela Porque vos no crees Así que Aunque lo fuera Aunque no lo fuera Aunque sea Aunque no sea Ya no es Así que ya está Ya no es Así que Eso no soy Por lo cual No me interesa Ningún vínculo contigo Y Hablar De espiritualidad contigo Es una discusión Porque ya empezamos a hablar Y ya veo que Es para prestarse A una discusión Por eso Y yo no voy a discutir Yo no discuto Sobre espiritualidad Jamás Jamás O sea Jamás Le digo Bueno Si querés Nos vemos dos horas Le digo Te doy dos horas De mi tiempo Si querés Nos encontramos A charlar Como dos profesionales Que se encuentran Un PhD Con otro PhD Un PhD Hindu Con una PhD Americana Pero realmente No No veo más Para dos horas Entonces Ahí me dice Bueno Tampoco es que yo Esté muerto de verte Me dice Dije El ego Ahí se le subió El ego Entonces dije Hasta el ego Lo tiene Y bien levantado Perfecto Como vos no tenés Mucho interés En verme No parecía Porque me estabas Insiste Insiste Que me querés ver Entonces como vos no tenés Mira Sexo no voy a tener contigo Ya te lo dije Así que Estate segurísimo Que eso no va a pasar Ya Alma gemela No somos Porque vos no crees Así que No No creo No creo que mi alma gemela Va a ser una alma gemela Que no cree en alma gemela No creo Después Tus pensamientos De la espiritualidad No me atraen A mí no me atrae La espiritualidad hindú En absoluto Yo lo veo Como Les juro Yo escucho un gurú Hasta calor me está dando Mira Yo escucho un gurú Y me pone mal Me ponen mal los gurús Son tan Soberbios Yo pienso que el detachment total Cuando vos ya estás totalmente detached Y no estás vibrando desde tu corazón Para estar súper ahí Estás siempre de tu cabeza Nada más que hablando desde la cabeza O sea no No se involucra tu corazón No se involucra tu pasión No se involucra nada más que tu cerebro Como le pasa a muchos intelectuales De estos Por eso Nunca me gustaron los doctores Nunca me interesó Nunca me atrajo los PhDs Nunca Por esto Porque son todos así Yo enseñaba en la universidad En la maestría Enseñaba el doctorado En la universidad Y eran insoportables Les juro O sea Tenés que estar vestida Como monja Horrible Con el pelo corto Es todo La gente Digamos Son como modelos Son igual que los modelos Estos intelectuales Pero en el cerebro Me decía que él es Ay no No Dije Bueno Entonces Si vos no estás tan entusiasmado Con conocerme a mí Yo la verdad Cero entusiasmada estoy Con conocerte a vos Cero No perdamos el tiempo No nos conozcamos Y Y me dice Vos me tratás como si yo fuera tu esposo Yo no soy tu esposo Y vos no sos mi esposa Y yo digo Que está loco Ya entró en una variante de locura Digo Perdón Y yo opero de esta forma Perfecto Operá de todas las formas que vos quieras O sea Yo no Yo sé Yo cuando me voy a encontrar con una persona Le digo Y se los estoy diciendo a ustedes también Yo me voy a encontrar con alguien Y voy a poner mi tiempo Que es lo que más vale en el planeta Tierra Mi tiempo Que es irreemplazable Donde yo pongo mi tiempo Créanme Que es algo Les juro que lo valoro muchísimo Así que ustedes siéntense bien Porque si yo estoy poniendo mi tiempo acá Es porque yo siento que vale la pena ¿Ok? O sea Yo no pongo mi tiempo En donde no Porque no tengo más tiempo O sea Tengo que Usar mi tiempo Muy inteligentemente Entonces Para no quedarle mal a él Y para no quedarme mal a mí Y para no quedarme mal con ustedes Le dije Bueno Nos vemos dos horas Y que te sentás Vamos a tomar un café Y como que se enojó con eso Y ahí me dijo eso Le digo Bueno está bien Le digo Sabes que No nos veamos Y punto final Porque ahora no tenemos nada en común O sea Que seas PhD Y yo sea PhD No me hace nada en común contigo Tengo más en común Yo tengo más en común con la persona que me limpió la casa Que me regaló esto Que con él ¿Por qué? Porque es buena ella Tiene corazón Yo tengo Yo soy Yo tengo cosas en común con la gente que tiene corazón Con la gente que siente amor Con la gente Que te abraza Que te considera Que tiene Interés en el otro O sea Yo no tengo Yo no tengo común con alguien Porque tengo un PhD Yo les dije a ustedes Que a mí eso no me traía No me trae No me trae eso a mí No me trae Dije bueno está bien Será esto Pero no 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 Nada que ver O sea Dios se ocupa de que yo me dé cuenta de todo Eso sí Me la Me la Y recién justo estaba hablando Álvaro Goslán En la clase que estaba estudiando Ahora voy a buscar La clase Donde hablaba de que no podemos estar con gente tóxica Y que cuando vos ya estás en un compromiso con la luz La luz te quita A la gente que no va para vos O te saca vos O lo saca ellos ¿Entienden? Pero te los va quitando Aparte Él me hace doler Me hace Espera Me produce Miren le estoy hablando de él Y me hace como doler acá Ay me hace como así Como que me apretara en el pecho Y a él Se le duele la cabeza Entonces Obviamente nuestras energías están mortales Ustedes pueden decir Bueno pero puede ser por algo importante Ah bueno Si es algo importante Créanme que Dios se va a ocupar de que yo me entera Eso sí se los digo O sea Vos nunca tenés que tener ningún drama De rechazar a nadie Digamos Porque lo que es tuyo es tuyo Y vuelve O sea O sea Vuelve Pero Vuelve diferente Lo que yo me cuento es que él no quiere cambiar nada O sea Él cree que sabe todo Y cuando me conoció Se hizo el humilde El que es humilde Y a mí me gusta la gente que quiere crecer y cambiar Porque yo todo el tiempo quiero crecer y cambiar Yo me cuestiono las cosas Yo las miro Me observo Me autoobservo Modifico Yo no quiero estar con una persona que se cree Así soy y así me voy a quedar Ni en pedo Un intelectual loide de estos Ay por favor De esos doctores que se creen que saben todo Y que nunca en su vida tienen un gramo de humildad Para poder ni siquiera exponerse Todos los bla 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 Que vivimos en este mundo Bla 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 A mí la cultura hindú no me gusta No me gusta Y la espiritualidad hindú tiene razón Álvaro lo siento Le falta llegar a Keter Se nota la legua Se nota A la legua que les falta llegar a Keter Se nota Se nota Falta Keter Falta Keter Les falta ¿Saben? Los hindúes son amorosos Amoroso no quiere decir No quiere decir que son Que sienten amor Y que tienen un corazón Impresionantemente sensible No Son muy suavecitos ¿Entienden? Son suavecitos Los israelíes Y los musulmanes Son histéricos Y gritan Y listan Pero les juro que sienten más Sienten más en el corazón Están menos reprimidos O sea Pienso en los turcos estos Que conocen acá Y la intensidad que tenían Y sus corazones Y que llegaban una hora antes Y que Ay no sé cómo explicarle Y pienso en este En esto sin dudas Hasta mismo en Pravish Que bueno Cuando estaba enloquecido Estaba enloquecido Hace muchos años Y lo bueno Es que en India Un hombre no va a venir Corriendo a buscarte Porque Si yo le digo A la policía Que un hombre Me está molestando Lo meten en la cárcel Así que ahí No existe eso De que el tipo Igual viene Ay yo le digo a Pravish No quiero verte Y él averigua Dónde estoy Y me viene a ver No existe eso En la India ¿Si entienden? Porque eso Es peligrosísimo En la India Y yo Yo quizá No sé si ustedes Pueden estar entendiendo Lo que es Mi intención Cuál es mi intención Pero mi intención Es no meterme En una relación tóxica Y yo le pido a Dios Siempre guía Siempre le pido guía Y siempre me manda Otras personas Otras personas Otras personas Pero Para entrar en una relación Tóxica con alguien De discusiones Lo último que quiero En mi vida es eso Lo último que yo quiero En mi vida Es eso Es estar en una relación tóxica O sea Le voy a mostrar Cómo debe ser Una conversación Es que Esto me pasó Porque yo tenía que entender Una dinámica De grupo mesiánico Y la pude entender Porque él me producía A mí las cosas Que una de las chicas Le produce a otra Y entonces Pude entender esto Pero Las conversaciones Tienen que ser de este estilo Mira le voy a mostrar Si vos le dices a una persona Yo me estoy sintiendo Angustiada Con esto Y a mí esto Me está poniendo mal No Me siento mal Con esto Esto y esto Y esto Y la persona No le importa No le interesa Para nada Que vos te sientas mal Por eso Esa persona Ya olvídate No puedes tener No puedes tener Ningún diálogo Ninguna nada Ni nada No puedes nada Bueno Si no sos una víctima De primera Por ejemplo Este le agarró dolor Escúcheme Le agarró un dolor de cabeza Terminó en el hospital Y se fue a la casa De la familia Para que lo cuidaran Cuando volvió Ayer hablando Estaba lo más simpático Lo más divino Divino estaba Ay quiero hablar contigo Ahí hablando en videollamada ¿Todo contento? Y de repente Otra vez le agarró el dolor de cabeza Después de dos horas me sale Y le saqué el dolor de cabeza Le digo Andá la bañate con agua fría Hace esto Tómate un café Le di cinco o seis cosas Para que haga Para que se le vaya el dolor de cabeza Se le fue Y empezó a estar Un perro sarnoso Como esto Este tipo de personas Son destructivas Les gusta destruir al otro Es como que te empujan Te empujan Te empujan Para que te vayas Tienen tanto miedo al abandono Que lo único que hacen Es empujarte Para que te vayas Después Piensan Que se van Claro Eso es el tipo de persona Que yo atraje en mi vida Y no la quiero más Basta Son gente que te hace en la vida Cuadros Para que vos te vayas Para que vos te vayas Que vos te vayas Y después Ellos son Que vos te vayas Y después Ellos son las víctimas Y no sé qué Que te aman Y que se mueren Y se tiran del balcón Miren Yo voy a encontrar En mi llama gemela Porque yo me lo tengo que merecer Voy a tener que hacer Todo lo que tenga que hacer Para merecérmelo Si no lo llego No llego todavía Es porque O no me lo merezco O no estoy preparada Yo no me creo En los cuentos Chinos De todos los De todos los youtubers De Twin Flame Que es todo un cuento chino Hasta estuve pensando Y yo voy cambiando de opinión Porque voy reflexionando Si me entienden O sea No es que yo siempre Voy a pensar lo mismo No siempre voy a pensar lo mismo Porque yo voy cambiando de opinión También ¿Por qué voy cambiando de opinión? Porque voy reflexionando Ah, para No Me sube el nivel de conciencia Y veo las cosas de otro lugar Desde otro lugar Ustedes se creen Que yo hoy Hubiese salido a comprar Una vez yo le voy a contar Lo que yo hacía En esa época ¿Por qué estuve tanto tiempo? ¿Saben lo que yo hacía en esa época? Para que vean Cómo mi nivel de conciencia Ha cambiado Y me lo voy a poner los anteojos Por si acaso ¿Saben lo que yo hacía en esa época? Yo no definía No definía Hablábamos, hablábamos Él me decía mil cosas Y yo le decía todo que sí Le decía Ah, sí, claro, claro Como sí, claro, claro, claro Yo no lo definía No definía No le decía Bueno, mira Para que vos estés conmigo Estas son las condiciones Esto es importante para mí Esto es algo que yo necesito Yo no lo decía Por eso hablamos meses y meses Yo le decía Vos tenés que poner Vas a tener que pagar Parte del pasaje No, no se lo decía En esa época En mi nivel de conciencia Hace cinco años atrás Yo no decía eso O sea, perdí tiempo No perdí tiempo Crecí como loca con ese Y él conmigo Pero No fue una pérdida de tiempo Porque no estaba poniendo el cuerpo Yo lo que no te voy a poner Es el cuerpo Yo el cuerpo no te lo pongo O sea, para que alguien me vea a mí Que yo me ponga mi cuerpo Así que yo diga Ok, acá voy a estar No, querido Vos tenés que ser Una persona de luz Porque yo No me voy a estar Exponiendo A tóxicos A tóxicas A personas que me hacen Daño físico Porque tienen Demonios adentro Y sentimientos Horribles Y negativos Y falta de amor Porque yo no vine A hacer eso en la vida A ver Esperen que voy a buscar mi otro No vine a hacer eso en la vida Entienden Yo no vine a estar O sea Esta vida Que yo estoy haciendo ahora Es que es espiritual Porque mi camino es espiritual Es lo que más Estoy haciendo La verdad Es un camino espiritual Y me estoy protegiendo Yo me estoy protegiendo Todo el tiempo De las fuerzas negativas Porque me atacan Con locura Porque estoy en esto O sea Ustedes lo saben Cada vez que yo voy Les cuento algo a ustedes Es un pago Que yo tengo que hacer O sea Por eso En el fondo Les dije Que estoy contenta Porque yo me siento Como si fuéramos Un grupo Nosotros Ustedes y yo Hasta ahora Les voy a contar Que los vi en una meditación A todos ustedes Como un grupo así secreto Como un grupo secreto Somos como Shhh Escuchen Les cuento una cosa Escuchen bien Acá tenemos esto Esto son los de Así Así ¿Por qué? Porque no tengo Les juro Es insoportable Los ataques esos Siendo yo una Empath Es como que es mucho Para soportar El grupo mecénico También O sea Estamos No damos más Pero estamos aprendiendo A ser unidas Ya lo entendieron Tardaron en entender Lo que yo les explicaba O sea Entra Entra eso Y tenemos que unirnos Y expulsar eso Juntas Ay Dios mío No Es que Y le digo algo Este doctor Como si tenemos dos siete No es que no tenemos Nada de conexión Si tenemos Y yo lo sé Y yo lo sé No es que soy boluda Si sé Y ustedes también Se dan cuenta No es que no hay Nada de conexión Pero a veces una conexión Puede ser kármica Y no tengo ganas De llevar Mejor aprendo rápido No necesito vivir Un vínculo con él Es como ¿Cómo explicar? Así no lo quiero Así Se lo voy a decir así Así no lo quiero Así no lo quiero Así no le voy a dar Ni un minuto de mi vida Así Así no Lo mismo Como con el musulmán Hay personas Que son el potencial Que hay un potencial De amor Porque pueden ser Tual Pueden ser un alma gemela No tu llama gemela Necesariamente Yo estoy buscando Lo máximo O sea Por eso Es que estoy Bum, 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 bum ¿Por qué? Porque yo estoy Yo estoy Tratando Yo estoy Ni siquiera es buscando Yo estoy moviendo La energía Para atraer A mi llama gemela Y no Y no estar Separada De la energía masculina Porque yo En unas épocas Estaba Super out Fuera, fuera, fuera O sea Estaba totalmente Fuera de la energía masculina Y no Yo necesito La energía masculina Ahora Lo reconozco No, no, no Yo necesito La energía masculina Para unirla Con mi energía femenina Para poder hacer Mi misión de vida Y Dios me lo va a dar Claro que me lo va a dar Yo sé lo que está haciendo Dios Yo lo entiendo Yo entiendo Lo que está haciendo No es que yo no entiendo Yo entiendo Me está haciendo fuerte Me está dando golpazos Para que aprenda De acá, de allá Para que yo pelee Me está haciendo como Una guerrera muy fuerte Entonces O sea Todas estas personas Que yo conozco No son personas Que yo conozco Así que son cualquiera No Yo conozco gente Que tengo conexión Con esa gente Y ellos conmigo Y son conexiones largas Largas Tendidas Porque son como Son almas gemelas Mínimamente son almas gemelas O sea El turco El turco Yo hablé con él Hace cuatro o cinco días Porque se me apareció en Facebook En YouTube Se me apareció en YouTube Me investigan Me buscan Me encuentran Entonces se me apareció en YouTube Le digo ¿Otra vez estamos acá? Le digo ¿Otra vez estamos acá? Porque claro Nunca vamos a dejar de estar Porque es alma Alma Es parte de mi alma Somos parte de la misma familia Álmica Entonces yo lo voy conociendo Pero no Yo no estoy buscando a ellos Yo no estoy buscando un alma gemela Yo estoy buscando a mi llama gemela A esa persona Que va a hacer esta misión conmigo A esa Estoy buscando Claro me mandaron la trampa mortal Que este Uy PhD En filosofía Y ciencias de la religión Y no sé qué Y ahora resulta ser Que de los primeros días Que era una cosa Que coincidíamos en todo Ahora resulta que el tipo Quiere vender hamburguesas vegetarianas Por el mundo Y dar de comer a la gente Y también enseñar espiritualidad Grace No Te voy a explicar por qué Le dije dos horas Le dije Te doy dos horas Dos horas me siento a hablar contigo No quiso dos horas Se enojó No Porque eso me va a hacer mal Me hace doler Miren A ver si me entienden Y gracias por la pregunta Grace Porque quiero que ustedes me entiendan esto A ver Escuchen bien Por favor escuchen bien Lo que les voy a decir Yo soy la mujer Ustedes son la mujer Algunas Ustedes son Algunas Está José Que es hombre Está Rodolfo Que es hombre Pero yo soy mujer Y eso les sirve a ellos también Para ver lo que es una mujer Yo tengo una empresa Yo tengo una empresa ¿Verdad? Tengo una empresa Mi empresa Necesito empleado Empleado para mi empresa Ese empleado Ya no Va a venir No quiero ni que Tome la entrevista Porque ya vi Que no va a ser un buen empleado Para mi empresa Entonces Grace me dice Pero aunque sea un ratito Sí Le di un ratito Le dije Dos horas Ahí él empezó A humillarme A tratar de bajarme Para abajo A tratar de demostrar Como que no tenía ningún interés O sea A mí no me importa Eso No es que me humille A ver Espérame Que le voy a explicar Él ya me di cuenta Que el ego de él Iba a saltar Como Así Cuando los egos saltan Todo lo que tenés Es dolor físico ¿Sabes? El dolor que me estaba produciendo Él a mí En el plexo solar Era horrible Yo creo que es él Y le digo algo La taquicardia Puede ser que sea él También Porque Esa taquicardia Que me agarró Que gracias a Dios Se me fue Y una opresión En el pecho Digo ¿Qué es esto? O sea Estamos hablando Hace 15 días Y todo lo que tengo Es dolor Y el dolor Estamos con un dolor De cuerpo Bueno Ustedes sí Pueden decir Es por el ego Perfecto Vamos a poner Que él y yo Tenemos que romper Nuestro ego Para poder estar juntos Vamos a ponerla Yo no lo descarto Él no viene Él no viene Él no viene Para bajar el ego Él viene a subir el ego Miren Para empezar Me empezó a hablar de sexo Empezamos con el sexo Dice Y si tenemos mucha química ¿Vamos a tener sexo? Digo No Es que yo tengo Mucho deseo sexual Con vos Yo tengo deseo Ok Y yo lo sé Y yo lo siento O sea Si alguien está caliente conmigo Créanme que lo siento Le digo O sea Vos Le digo Vos Vos estás conectando conmigo Desde el cuerpo Y desde la mente Yo no quiero eso Yo quiero del alma Y del corazón Él tiene bloqueado El alma y el corazón Lo tiene bloqueado Eso me hace doler a mí Y a él le hace doler la cabeza O sea Él no se da cuenta Que le está doliendo la cabeza Todo el puto día Desde que me conoce O sea Que terminó En un hospital Es el ego de él ¿Saben qué? Ahora lo estoy pensando Se lo estoy diciendo Y me estoy dando cuenta Que es el ego de él Que no Que lo está matando Se está Se está acercando a mi luz Y el ego de él Está muriéndose Y no se quiere morir Se está resistiendo a morir Entonces pasa de un lado al otro Está como un loco Les juro que está como un loco De verdad Les juro que parece loco Le digo Flaco no No Es que no Esto no Entonces Él Así no puede venir a mí Así se los digo Es como Vos no te podés acercar a Dios Si vos estás totalmente disonante con Dios Yo así No lo quiero ver ¿Por qué voy a querer verlo? Me voy a tomar un avión Voy a estar 20 mil horas viajando Para estar en ¿Cómo se llama? En India Que voy a estar agotada Para encontrarme con él Que me ponga mal Que nos pongamos mal uno al otro Que le agarre dolor de cabeza Que me lo tenga que llevar a la habitación Porque no se puede mover Porque le agarró un dolor de cabeza Que se muere Y ahí A ver cómo nos va Y que yo estoy Que no puedo Que me duele el alma Me duele el corazón Me duele No respiro Me agarra taquicardia No Porque eso Así no va Ese hombre Para que él se sentara Enfrente mío Y yo enfrente de él Tenemos que tener Una conversación vulnerable Y abierta Yo la he tenido con él Yo he sido vulnerable Abierta Le he dicho Me está doniendo el corazón Me está agarrando angustia Me está haciendo esto No le importa No le importa Como que No tiene compasión No tiene No es que no tiene compasión No tiene No tiene No sé cómo decírselo Es como complicado No tiene No sé De verdad No sé cómo decirlo No tiene entendimiento De lo que Miren Hay gente Cuando vos tenés cerrado tu corazón Cuando vos tenés cerrado tu corazón A vos no te duele El dolor ajeno Tampoco Te da Te emociona el otro Y tampoco te da alegría La alegría del otro ¿Entendés? O sea Les juro Ayer Esta mujer Cuando me dio esto Y me dijo Yo te quiero mucho Es un amor de corazón Porque no No podemos hablar Yo casi lloro Yo casi lloro ¿Y saben qué? Ella Lloraba Lloraba ¿Saben? Lloraba Lloraba de la emoción Del sentimiento ¿Saben lo que valoró ella? De mí ¿Saben lo que ella valoró? Que yo quería que ella no fumara Que yo quisiera Que ella tenga salud Ella valoró Que yo le quisiera dar salud Y también le regaló un anillo Y no le entraba Y lo hicimos para que le entrara Y le regaló un par de cosas Pero ella Es como Era algo tan hermoso No sé cómo explicárselo Era algo tan del corazón Pero tan del corazón Que te lo juro Que esas cosas Es como que yo Eso quiero en mi vida No quiero más Gente puta de mierda Con sus egos inmundos Que no pueden tener eso Eso lo tiene una persona Sumamente espiritual Que me da emoción Porque le juro que era No sé Sentí tanto en mi corazón Su verdad O sea Ella valoró Que yo quisiera Que yo quisiera Que ella Que ella No sufriera ¿Me entienden? Eso es el amor al prójimo Y ella lo puede tener Porque reza todo el día Y ahora Se le vino el marido Porque ahora le da rechazo al marido Dice que el marido la quiere abrazar Y ella está como que Como correte No sé Hubo un encuentro precioso Al mico con ella Yo sentí eso Él tiene empatía Por otras cosas Ahora te lo explico Rodolfo O sea Yo le conté Lo que me pasó En lo de México Que me estaban queriendo hacer juicio Que ni me importa Le digo la verdad Consiguió una abogada genial Que ni me importa ya Ni me interesa Porque lo solté Y se lo dejé a Dios Y eso sí le importaba Que cómo me habían cagado a mí Que cómo me habían hecho eso a mí Que como que él Porque como es abogado Eso sí le importaba Pero porque los Miren Los hindúes No saben lidiar con sus emociones Los turcos No saben lidiar con las emociones La gente que más sabe lidiar Con las emociones Son los americanos Que hicieron mil años de terapia O la gente que realmente hizo mucha terapia Como él no sabe Por eso le duele la cabeza Porque no sabe lidiar con las emociones Estaba movido Hasta No le puedo decir lo movido Que estaba de conocerme a mí Todo El que va a perder Es él Él es el que va a perder Porque él estaba movido De pie Por todos lados estaba Se le estaba moviendo todo Porque estaba sintiéndome energéticamente Y estaba sintiendo algo energéticamente Que no lo permitía Y que lo estaba bloqueando Si vos te encontrás con una persona bloqueada Lo único que te va a hacer Esa persona bloqueada Es hacerte daño Daño Cuando vos ¿Qué es un encuentro Álmico con alguien? Yo no me encuentro con una persona No hay Miren Ustedes no están acá Si no tienen una conexión conmigo Yo hice un estudio De numerología Con todos mis seguidores Con todos mis seguidores Y el 99% De la gente Tiene una conexión espiritual conmigo Tiene o un número 9 O número 7 O número 11 Especialmente 9 Que es el conocimiento Si vos te encontrás con una persona Que tiene dos 7 contigo Yo tenía tres 7 con Pravish Tres ¿Sabes el dolor? Pravish se enfermó de la tiroides Yo tengo problemas de tiroides Desde que nació mi hija Eso me lo agarré en ese momento Y gracias a los médicos Gracias a los médicos Que no me enseñaron A poder curarme Como yo sé curarme ahora Se me hizo crónico eso ¿Ok? Y ahora igualmente Me saqué Igual está súper bien eso Porque lo balanceé Pero bueno Tengo que tomar unas hierbas Unas cosas naturales Pero las tengo que tomar Siempre para balancear mi tiroides Él se enfermó de la tiroides Pravish ¿Ustedes creen que yo voy a jugar con eso? O sea Pravish y yo Vivimos enfermos un año Todo el año Ingripados Con tos Todo el año Ingripados Y con tos Y tos Ingripados Y enfermos Toda esta fiebre Vómitos Diarrea O sea Todo el tiempo Enfermo los dos O sea Yo no Yo no te la vivo Esa más Vivimos El coronavirus Un año antes Porque son conexiones espirituales Con gente Que no sabe Trabajar eso Te destrozan Te destrozan ¿Entienden eso? ¿Me lo entienden? Vienen a destrozarme Yo me siento enfrente de él Y como él Siente de todo Y no lo quiere reconocer O lo reconoce Y después se muere Y va, viene, va Porque tiene un ego más grande Que una casa Porque él es un intelectual Es un intelectual Y tiene que romper su ego Para poder estar con alguien como yo Entonces no puede Porque yo soy una mujer demasiado poderosa Para su gusto Entonces me agarra como una Como pasa de la admiración absoluta O te admiro O diosa pagana A, viste No, no Para, para Te voy a bajar Para poder vincularme contigo Porque si no te veo demasiado alto O sea Yo sé lo que él hace Lo entiendo Yo me voy a sentar Enfrente de una persona Que me va a hacer doler físicamente ¿Sí me entiendan? Espero que me entiendan Yo no puedo más No saben el dolor físico Que he tenido estos años Yo lo estoy evitando Evitando ¿Por qué? Porque yo necesito darles luz A todos los que me rodean Y el otro día hice una meditación Que por primera vez En todas las meditaciones Veía todo como si fuera una película No paraba de ver como una película Y hubo Y yo me veía Como si fuera un cohete Como si fuera un cohete de luz Y en uno de los cohetes de luz Yo me veía con ustedes Veía a todos ustedes O sea Eran como miles y miles Vamos a poner Dos mil Algo así De personas Y yo con ustedes Estaba ahí O sea En ese cohete de luz Y después En otro cohete Estaba yo con mi grupo mesiánico Y en otro cohete Estaba yo con mis nietos Y mi hija A ver si me pueden comprender Yo tengo que ser una batería Una batería para la gente Que me necesita Y para poder ser una batería Yo no puedo permitir Que nadie me quite mi energía Tengo que cuidarla Y proteger mi energía Y todas las personas Que están haciendo mi trabajo Saben perfectamente bien A lo que yo me refiero Yo siempre fui una persona Súper sociable O sea Yo soy una tipa sociable Yo veo una fiesta Estoy perfecta La fiesta Todo bárbaro Puedo ser el alma de la fiesta Y puedo ser la muda de la fiesta Pero realmente Hoy en día Como todo lo que veo Es tan profundo Estoy tan conectada Con el alma del otro Que la realidad Y la luz O la oscuridad del otro Que realmente Yo no me puedo permitir Este Miren Me hace como Hasta que no pudiera Me juro que es No me puedo permitir Esto es La energía Que te voy a sacar No me puedo permitir Meterme en situaciones Que me estén consumiendo mi luz Una persona que viene Con un ego Un ego enorme A sentarse enfrente mío Lo único que va a hacer Es que me va a hacer Dolor la cabeza Yo tuve que Largar pacientes Porque ya no daba más Del dolor de cráneo De cuello Me tiraban al subsuelo No daba más ¿Entienden? O sea Duele el cuerpo Duele el cuerpo Las palabras Desde el ego Las envidias Los celos Y esas entidades Duelen el cuerpo Por esa razón No me siento enfrente de él Porque pienso Que me va a producir dolor Y yo a él Va a terminar Peor que Va a terminar ¿Saben lo que yo veo? Va a terminar Con un dolor de cabeza Peor del que ya tiene En un hospital Y yo con él En el hospital Porque Va a decir Liliana Llevamos al hospital Yo ya sé Voy a terminar ahí Y porque ¿No vieron como todo hospital? ¿No vieron eso? O sea Él se fue al hospital Después a mí me agarró Una taquicardia Que ya para el punto Que yo llame al médico Para que yo llame al médico Y esta taquicardia No se va 24 horas Con taquicardia Que me querían llevar Al hospital O sea Él fue al hospital Yo me iba a ir al hospital O sea Yo voy a terminar Al hospital Con él ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el alma de él Que quiere conectar Con mi alma No va a poder Porque su ego Asqueroso Y vomitivo Que está ahí Al acecho No lo va a permitir Y yo lo único que voy a hacer Es sufrir físicamente Y terminar en un hospital Con él Porque él Le va a doler la cabeza Por esa razón Evito esta situación Si en algún momento Yo tenga que conocerlo a él Si tengo que volverlo a ver Si lo tengo que ver Volverlo a ver Como si ya lo vi Si yo tengo que verlo Tengo que pasar Pasará Y si no No pasará No me importa Yo suelto todo Suelto todo Porque está todo En manos de Dios Yo hace dos días Solté todo Y lo dejé todo En manos de Dios Todo Todo lo de México Todo esto Todo lo otro Quizá tenga que vender Todo en México E irme Estoy pensándolo seriamente Lo voy a decidir Después del Lomer Estaba pensando Que quizá me tengo que venir A vivir a Turquía Directamente Y chau Obrarme un departamento acá Quedarme acá Y listo Y ya irme de México No sé Y estar en Estados Unidos Y acá Y ya no estar en México No sé Puede que eso tenga que pasar O sea México me va muy mal La verdad Así como Todo lo que he logrado En México Ahora me va muy mal Es una cantidad De gente De ladrones De gente Que quiere hacer juicios Y que quiere destruir Que ya no lo aguanto más Se pusieron muy pesada La energía negativa Ahí Por todos los traficantes De droga Y por todo eso Entonces Tengo que pensar muy bien Seriamente Si ya es hora De decir Bueno basta Me quedo nada más Que me voy a Estados Unidos Y me vengo a Turquía Y viajo por acá Como que esos dos lugares Y en México Terminarla con México Eso es una cosa que Que la voy a tener que pensar Seriamente O si no Solamente para hacer La clínica en México Porque si en Estados Unidos No se puede hacer Ninguna clínica Ahora si les voy a decir Para los que ustedes Quieran ir a tomar Jugoterapia Y terapias También puede ser Pueden hacerlo Porque mi casa Mi casa de Estados Unidos Va a hacer Una especie de Airbnb Va a hacer un Airbnb Se van a alquilar Las habitaciones Se van a alquilar Las habitaciones Y Y con jugoterapia También Vas a poder alquilar Una habitación Con jugos Y te van a dar Toda una dieta De jugoterapia Y con una sesión Conmigo por Zoom O sea Vas a poder hacer eso Eso después Se los voy a ir explicando Lo tengo que ir armando Pero ahora no puedo Porque ahora viene el Omer Y ahora no es momento De armar nada Más que de estar creciendo Y cambiando voz Y también Es un momento del Omer No es un momento Para conocer gente No es un momento Para conocer gente El Omer Ok Ahora vamos a Me voy a México Me voy a Estados Unidos Me voy a la India Voy a agarrar al chofer Vamos a hacer las compras Voy a agarrar la plata Que ustedes me dieron Plata mía Plata que me dieron Más Parte de eso Lo voy a empezar A poner ahora Vamos a comprar Vamos a ir a darle a la gente Después cuando vuelva Voy a volver a hacerlo O sea No lo voy a hacer todo En una vez Lo voy a hacer dos o tres veces Quizá lo voy a hacer En Rishikesh también Entonces Voy a ir midiendo eso De cómo vamos a ir ayudando Pero es hora de Ahora es hora De 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 ayudar Y de cambiar No es hora de De estar Conociendo amores Porque los amores Que se conocen En En Todo lo que se conoce Todo lo que pasa Durante el Omer No es verdadero Es pasajero O sea Si vos conociste a alguien En el Omer El día del Omer A partir del Omer Todo el día ahí O firmaste un contrato ahí No es verdadero No se puede firmar contrato No se puede hacer nada Acá Hoy lo que estudié Es que Lilith y Samael Hicieron que el mar Se pusiera en nuestro cuerpo físico Como si fuera Eso es lo que les digo Que pasa ¿Ves? Como que fuera ¿Viste? Como el aceite ese Que se te mete Cuando vas al 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 mar Se te mete Adentro de la piel Adentro de la piel El mal Y aparte Todos los pensamientos Viajan Y te vienen Los pensamientos De la gente Que te rodea Por eso Tenés que cuidarte Con quien te rodeas Porque viene eso Y Explica Que las estrellas Tienen Una parte interna Y una parte externa La parte externa Es la que te manda Todos estos pensamientos Horribles De envidia De celos De destrucción De quiero más De venganza De celos Todo eso te lo manda Y La parte interna De las estrellas Es buena Que es la que tenemos Que conectar A través de las meditaciones Cadalísticas Y el antídoto Es el Zohar Es estudiar el Zohar Ah, otra cosa Que me dijo este tipo Me dice Yo ya estudié el Zohar Yo ya lo leí Y es muy interesante Le digo mentira Jamás en tu vida Jamás en tu vida Puedes haber leído El Zohar Y entendido El Zohar Es una cosa Que tarda 10 a 15 años O sea Vos no entendiste nada Lo que vos crees Que entendiste No lo entendiste Te puedo afirmar Me dice No para nada Yo lo entendí Perfecto Y es igual A la filosofía Tántrica De no sé qué De no sé cuánto Le digo No es No es O sea El ego Yo le digo La verdad Para mí se le metió algo Se le metió Una cosa Que lo puso Con un ego Más grande Que una casa Discutiéndome del Zohar Que lo estudia hace 14 años Él sabe más que yo De eso Pero aparte Él lo entendió Con solo leerlo Nadie entiende el Zohar Con solo leerlo Por favor Hay que descifrarlo Bueno El antídoto De la agresión cósmica Es Es leer el Zohar Y es estudiarlo Y es entender Los secretos del cielo Y es aprender Cada vez secretos Más inauditos Cuando Adán y Eva Nacieron Ellos estaban Dándose la espalda Eran uno Se crearon juntos Uno De la espalda Con el otro No se podían ver la cara Y Lilith Según Lilith fue creada De la costilla O sea Eva no Sino Lilith Fue creada De la costilla Y dice que Como se adelantaron Tres horas A A A Hacer algo Que el creador Les dijo que no Es por eso Que estamos pagando Todas estas consecuencias O sea Lo que hizo La serpiente Es decirle Querés más Querés más Querés más Hay que pensar Muy bien eso Es como Querer más Querer más Querer más Llegar a un punto Donde vos querés más 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 Cosas Pero no querés más crecimiento Querés más cosas Dice Todo el mal Fue Bajado Por Caín A la tierra Ese Caín Bajó el mal Porque Caín fue el hijo De Eva Con Con La serpiente Y saben Por qué Caín Mató Abel Porque Quería La mujer De Abel Por la mujer Odiciada A la mujer De Abel Este es un mundo Donde estamos perseguidos Por seres malvados Por entidades Es verdad Por eso cuando vos estudiás Kabbalah Si lo sentís Estás todo el tiempo Eso de la Lo de la meditación Es mentira Lo del hinduismo Para mí es mentira ¿Qué mentira es esa? ¿Qué mentira es esa? O sea Estás En una guerra No estás En un detachment No lo soporto La vibración esa Es mentira Es una mentira eso Estás en una guerra Y tenés que aprender A pelear contra eso Y tenés que correr Salir corriendo De estas entidades Que se meten Por todos lados Como nosotros No obedecimos Cuando dijeron No te metas en el árbol Del bien y del mal Ahí nos metimos El mal vino a la tierra Porque Dios creaba mundos Y creaba y creaba Y creaba Y él explicaba Que uno de los mundos Es el mundo del amor El mundo de la generosidad El mundo de algo bueno Y después También estuvo El mal Y ese es lo que El mundo que no Queríamos traer acá Y lo trajimos Ahora Vinimos acá A merezarnos Y a vencer El mal Pero el mal No desaparece Vos no podés desaparecer Una energía Solo la podés transformar ¿Se acuerdan Lo que decía Einstein Que la energía Solo se transforma? No se puede Desaparecer ¿Y cómo se transforma? Por eso Transformar a alguien Malo En bueno Es imposible Se le tiene que bajar Un alma adicional Y eso lo tiene que hacer Una persona Muy Muy Que sabe mucho Una persona Un cabalista De 1500 años No sé Alguien muy importante Es como hacer Un exorcismo Por eso no hay que Dejarse influenciar Por la gente tóxica No hay que estar Cerca de la gente Tóxica Porque esa gente Te hace daño Dios está Nosotros somos Como un pez Adentro del agua Dios es el agua Estamos Está en todos lados Está a todos lados Dios O sea Está tan pegado A nosotros Que no lo vemos Está en nosotros El mal fue creado Para ser vencido ¿Saben por qué Nosotros vivimos Todo el tiempo Struggles Y situaciones Complicadas Porque si no Nos querríamos matar Vinimos a A desafíos A vivir desafíos A pelear desafíos A lograr cosas Por eso Una persona Es meritoria Cuando se ganó algo O sea Por eso yo les digo Siempre Gánense las cosas No quieran Gratis nada Gánenselo O sea Imagínate ser doctor Porque te regalaron Un título ¿Qué tiene de interesante eso? Lo interesante es Habértelo ganado Habértelo ganado Yo pienso ser un coach Y que estudió Unos añitos Y ponerse ahí Como un sabiondo Así Gastando un montón De dinero Para promocionarte Para que vengan Un montón de Asperger Que son dominables O un montón de gente Que no entiende nada Para que te sigan Imagínate eso Qué terrible que es Terrible es Imagínate el pago De ese daño Que estás haciendo No te lo ganaste Por que ganaste esa posición Como que yo me siente Y diga Soy una profesora de cabalayo Yo no me gané eso ¿Cómo me voy a atrever a eso? Yo les enseño Algunas cosas Y se las comparto Porque si no Me van a llamar raya Y porque yo sé Que lo más importante De la vida Es estudiar cabalá Y te lo dice Una doctora Una persona Que estudió mil años De psicología De bla 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 Y sé que esto Es muy importante Para aprender Y sé Que las demás Que la espiritualidad Hay partes Que están muy bien Que tienen mucho bien Pero les falta esto Esto le está faltando A casi todas las religiones Dicen que este mundo Si vos ganás Al bien Al mal Acá Es como que te dan Un galardón Y cuando Y cuando Sí, pero tenés que hacer Más cosas que presente Porque eso es nada más Sentarte a agarrar algo Pero vos no pagaste nada No hiciste nada más Que sentarte a agarrar Y eso Te trae a vos Pan de la vergüenza En el futuro Vas a estar Vas a hartarte De escucharme Porque no diste nada Eso es lo que sucede No sé cómo explicarlo Porque parece Que les estuviera pidiendo algo Pero no les pido nada Y ya Ya hasta ni los detox Doy para que basta O sea, para que se den cuenta Que no es así Estaba explicando Que el alma gemela El alma hermana No es cualquiera No es que yo puedo ser El alma gemela De cualquier persona No Alguien puede ser maravilloso Pero no es mi alma gemela El alma gemela Es solamente una Ah, y una cosa Que me dijo el doctor Yo estuve toda la vida Esperando a mi alma gemela Desde los ocho años Que estoy estudiando En la espiritualidad Me dice Y no llego nunca Así que no creo en ella Yo pensaba Y si fuera yo Idiota Y si yo fuera Tu alma gemela Tu llama gemela Y vos te la estás perdiendo Por estúpido Por haber Por no creer O sea ¿Te das cuenta? O sea Si tardó más De lo que vos esperabas ¿Sí me entienden? O sea A veces es tener La paciencia Y la voluntad Mucha gente ahora Me está escribiendo Diciéndome No existe La llama gemela No existe Está perfecto Ellos son del mal Ellos son del mal Para que vos no creas En el amor Si no existe la llama gemela No existe el amor ¿Sí me entienden? Porque ningún ser humano Puede amar a otro Si vos te puede gustar a alguien Qué atractivo Si me encantaría Tener sexo con esa persona Así que bla 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 Pero hasta ahí no más Pero que lo ames Solo tu llama gemela Hay un solo ser En este mundo Y saben como sé Que mucha gente no es Porque estoy escuchando Que mucha gente Que está hace muchos años Perden el deseo sexual Cuando haces algo del alma Jamás perdés el deseo sexual Si vos estás con el alma gemela De otra persona Estoy hablando de la llama gemela ¿Ok? Alma hermana Como vos la quieras llamar Le estás quitando a otra persona Esa persona Por eso yo soy así de estricta Porque no quiero Yo quiero que Dios me avise Y Dios se va a ocupar de decirme Yo sé que Dios lo va a hacer Dios se va a ocupar Dios me va a hacer clarísimo Esta persona es tu llama gemela O sea Vuelvo a repetir Pradish me habrá llamado Le dije mil y quinientas veces Y volvió quinientas millones de veces Pero Yo ya no quiero ni verlo O sea Se casó con otra persona Ahora está de nuevo Con esa persona Que ni la quiere Y me dice que está infeliz Dame que me importa Yo no te voy a ayudar a vos A que vos Dejes de ser infeliz Y además de todo eso No Yo creo que ella se hubiese muerto Le hubiese pasado algo Para que él se separara Algo hubiese pasado Yo estoy yendo a la India Mi Dios me mandó a la India Y ahora vamos a ver Qué pasa en la India O sea Algo va a pasar en la India Para eso voy O sea Voy para algo Bueno Porque yo sé Que mi llama gemela O es turco O es hindú Algo de eso es Es de esta zona No es de mexicano No es Argentino No es Español No No es Es de estas áreas Lo sé Porque vibro ahí Porque yo desde que tenía Era muy chica A mí me gustaba la ropa hindú Yo me vestía con ropa hindú Soñaba con ir a la India Siempre tenía como una obsesión Con la India Quería ir Me peleé con mi tercer marido Porque él no quería ir a la India Eso fue lo que nos Nos dividió No quería ir Decía que no Que era muchas enfermedades No sé qué Le dije no quiero No quiero Si vos no querés ir a la India Obviamente no vamos a poder hacer nada juntos Porque yo sé que Muchas de las cosas Yo voy a aprenderlas en la India Yo sabía que tenía que ir Entonces O sea La India es un país muy importante para mí Los seres de muy chica Por algo es Y lo mismo Los árabes Yo toda la vida tuve Una atracción fuertísima Por los árabes Que mi mamá me quería matar Yo como judía Y yo atraída con los árabes O sea Yo tengo una atracción Por estas dos Estas dos Eh Razas Y es por algo Entonces Pienso que mi llama gemela Es de estas áreas Y espero merecérmelo Espero merecérmelo Y espero que Dios Si no me lo merezco Me lo dé igual Aunque no me lo merezca Para ayudarlos A ustedes A entender lo que es O sea Que sea Para una misión Ok Les mando un besito Bye Subtitulado